Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me pongas nos vamos a switche Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche No es el Mercedes es quien nos conduce